En las últimas horas se ha generado una fuerte controversia sobre la selección de Honduras en relación al caso del legionario Luis Palma, quien ha sido borrado por completo de la selección y sobre eso el polémico periodista Orlando Ponce ha explotado contra el técnico Diego Vázquez. Orlando Ponce y el técnico de Honduras protagonizaron un fuerte encontronazo en un programa deportivo del país respecto a la convocatoria, en donde el argentino le reclamó al comunicador por haberle faltado respeto a Jerry Benson, quien es uno de los convocados para jugar la Copa Oro y los amistosos. Luego de esa fuerte discusión, Ponce Morazán no se quedó callado y decidió seguir criticando a la estratega de la H, pero ahora con Luis Palma, quien fue borrado por el técnico argentino de la Copa Oro tras el incidente en Liga de Naciones. Los caprichos de este técnico argentino marginan a jugadores que en cualquier país jugaría. Luis Palma es un tipazo, el mejor legionario de Honduras, el extremo, que varios equipos lo pelean, dijo Ponce tras su acalorada discusión con la Barbie. Recordemos que Palma fue marginado tras haber desmentido al técnico argentino de que no lo utilizó en Liga de Naciones porque estaba enfermo, pero el legionario dio la cara y pidió disculpas, pero al final no le sirvió de nada, pues ya la decisión está tomada. Es por eso que Ponce arremetió contra el argentino y le dijo que era un arrogante y altanero y que no iba a trascender al interno de la selección del país. Palma no está porque escribió en redes sociales desenmascarando a Diego Vásquez, que dijo que estaba con gripe y eso era mentira. No estaba con gripe, ya no lo convoca, indicó Ponce sobre el tema de Luis Palma. Mucha atención en estos últimos días en relación a la selección, varios no están conformes con que se deje fuera al mejor legionario del país, pero Diego Vásquez defiende su proyecto y solo está contando con quienes sí quieren estar ahí. Pero opinan amigos, ¿creen que podrá trascender Honduras en Copa Oro con todos estos problemas que están surgiendo? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!